La lección bíblica para el día de hoy lleva como título El diezmo equivale a un décimo Vamos a la Biblia justo en Levítico, el capítulo 27, los versículos 30 al 32 dicen así Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová Diezmar es simplemente devolver a Dios la décima parte, como dice acá el versículo, de todo lo que Él nos da Lógicamente aquí está hablando en una época en donde la agricultura, la ganadería, el campo Era prácticamente el sistema financiero de ese entonces o la actividad productiva que se desarrollaba en aquella época Sin embargo, los principios se mantienen y en este caso el principio es que la décima parte de lo que recibimos Le pertenece a Dios y dice acá una parte, es cosa dedicada a Jehová Es cosa sagrada, dice también, de Jehová Ahora, ¿por qué razones es que Dios pide esa décima parte? En realidad hay varias razones Mencionemos algunas nada más de ellas La primera Según Salmo 24.1 Dice que Dios es dueño de todo el universo Entonces, si todo es de Dios, Él es el dueño Y el dueño decide qué hacer En segundo lugar, dice Levítico 27.30, lo que acabamos de leer Que el diezmo es santo y pertenece a Dios O sea, es la parte que Dios ha declarado como parte santa Porque Él es santo Esa parte entonces es de Él No deberíamos tocarla porque es de Él Tres Dios es el mejor socio que pueda haber en asuntos de utilidades Luego de hacer el ejercicio de ver los gastos Y ver, por supuesto, todas las entradas ¿Por qué es el mejor socio? Porque Él da todo Cuando vamos a la Biblia Él da la lluvia, el sol, las fuerzas, la vida Hizo la tierra, provee el viento O sea, los nutrientes Todo lo que se necesita para producir Él lo da Alguien dirá, yo no ocupo nada de eso Porque yo trabajo en una oficina Bueno, el oxígeno La sabiduría El funcionamiento del cuerpo Todo lo da Él Entonces Él dice Después de que te doy todo Cuando te entregue todas las ganancias Solo deme el 10% Y saben que dice Dios Quédate con el 90% Así que Dios no está pensando egoístamente tanto en Él Sino más bien en nosotros ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? Bueno, la primera El diezmo no es una costumbre exclusivamente judía Y no se originó con los hebreos en el Sinaí Recordemos Génesis 14 Y también Hebreos Donde habla de un incidente De diezmar De parte de Abraham Así que el diezmo Entonces no es solamente para los judíos Es para todos Lección número 2 Cuando Jacob se fue de su casa Huyendo de su enojado hermano Esaú Una noche tuvo un sueño En una escalera que subía de la tierra al cielo Los ángeles subían y bajaban por ella Y Dios se paró en lo alto Y prometió estar con Jacob Y algún día traerlo de vuelta a casa Este joven Soltero Tuvo una verdadera experiencia de conversión con el Señor Y él dijo El Señor será mi Dios Y de todo lo que me des El diezmo lo apartaré para ti Si Dios es nuestro Señor Seamos fieles en llevar los diezmos A la tesorería De la iglesia Bendiciones 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 Bendiciones